Ahora viene una mujer a la cual estimo, quiero y aprecio y a la que le quiero dar en público el feliz cumpleaños, la señora Lili D'Alessio, quien va a entrevistar a Alex Dolter, quien es, bueno, que trabaja todo este tema de lo místico, de este tema en que tenemos que creer todos, que son las energías, que son el poder de la manifestación, y quién mejor que Lili D'Alessio para hacer esta entrevista. Bienvenido Alex y bienvenida Lili a Atrévete. Gracias, gracias, gracias mi querida Ari por ese recibimiento, y bueno, gracias por felicitarme el día del cumpleaños que fue ayer, y precisamente por eso es que hoy venimos con esta entrevista, porque cuando uno tiene su cumpleaños es nos reseteamos, es comenzar de nuevo. Entonces, ¿por qué no aprovechamos esta energía para manifestar todo lo que tiene nuestro nombre? Y para eso, en esta noche tenemos nada más y nada menos que a un astrólogo evolutivo, Alex Dolter. Así que bienvenido, y la pregunta, primero, así brevemente, preséntate y nos vas a decir la importancia de resetearnos, qué es una revolución solar, y si nos puedes dar algunos rituales por ahí para cada signo. Buenas noches, Lili, muchas gracias. Soy Alex, soy astrólogo, me especializo en astrología evolutiva, que es esta que ve el camino del alma, la que habla del pasado, vidas pasadas, todo lo que el alma trae, y el camino que viene a recorrer, o la misión de alma que vinimos a aprender, lo que vinimos a integrar para nuestra propia evolución. En este camino de la astrología, el cumpleaños es un momento especial del año porque es lo que se llama el retorno solar. ¿Qué quiere decir esto? Es el punto o el momento exacto del año en el que el sol vuelve a la situación exacta que tenía el día de nuestro nacimiento. Eso quiere decir que recibimos esa energía solar. ¿Y qué representa el sol en la astrología? El sol es la esencia, la conciencia, es quien nosotros somos, es la parte consciente de lo que proyectamos afuera, y el sol también representa el día de nuestro cumpleaños. Tenemos un flujo de energía, tenemos como una inyección cósmica de energía vital que nos permite, digamos, nos llena de energía. Cerca del cumpleaños nosotros nos sentimos como más animados. Si ustedes prestan mucha atención, los días después del cumpleaños nos sentimos como con mucha fuerza, como que comienza todo a moverse, todo a desestancarse, los proyectos comienzan a fluir, porque recibimos esa recarga de energía vital. ¿Qué es el cumpleaños? ¿Qué celebramos? No se celebra que nos estamos poniendo viejos, no se celebra que tenemos un año más. En el cumpleaños se celebra la vida. Un año más que tuvimos experiencia, un año más que tuvimos aprendizaje. Es un momento de celebrar, conectar con esa energía del cumpleaños y celebrar. ¿Qué podemos hacer? Hay cosas simples y sencillas como comprar una ropa nueva, si te gusta, hacer lo que te gusta, lo que te divierte, si es comer, comer, bailar, cantar, hacer las cosas que a ti te encienden, para conectar con esa alegría. Así como celebramos el inicio de año en el 31 de diciembre, o celebramos el lunes, que es el inicio de la semana, el cumpleaños sirve para lo mismo, para conectar con esa energía positiva e impregnar todo el nuevo ciclo que comienza, que va de cumpleaños, al próximo año, al siguiente cumpleaños. Bien, y teníamos aquí unos rituales muy pequeñitos para cada signo. Cada signo tiene un planeta regente. El ritual de cumpleaños es para alinearte con la energía de tu planeta regente. Para Aries, que los rigen Marte y la acción, lo ideal sería de ritual iniciar algo nuevo en ese día del cumpleaños. Para Cáncer, perdón, para Tauro, un signo regido por Venus, y un signo del elemento tierra, la energía disponible es para conectar con ese elemento tierra y lo pueden hacer a través de escorar su casa con flores, que es la flor o la planta del planeta Venus. Géminis, que es el signo de la comunicación, que tienen como misión de alma venir a crear fuentes y conexiones entre personas, escojan 10 personas queridas, cercanas, y ese día se comunican con ellos, le hacen una carta, una llamada. Bien, para Cáncer, la energía gira en torno al hogar, a la familia, a la contención, a la protección. Las personas Cáncer, un ritual de cumpleaños, es una reunión familiar con una comida familiar. Leo es el signo regido por el sol, vienen a brillar, a llenar el mundo con su luz. Ritual de cumpleaños para Leo, encender una velita del color que más les guste. Virgo es un signo del servicio, del trabajo con otros, del apoyo, pero vienen a aprender a cuidar de sí mismos. Ritual de cumpleaños, hacerse a ustedes mismos, Virgo, una carta de amor propio, donde se comprometen a cuidarse este nuevo año. Para Libra, es el signo del balance, de la armonía, de las relaciones. Es un signo también regido por el planeta Venus, de la belleza, así que el ritual de cumpleaños es un día de paz, consentirse y pasarla rico. Para Scorpio, que es el signo de la transformación ritual de cumpleaños, es un corte de lazos energéticos. Cortar con toda esa energía del año que terminó. Las pruebas, las dificultades, los retos. Y pueden hacer ese corte de lazos para cortar con lo negativo del año que termina. Sagitario es un signo que viene a vivir, a explorar, a tener experiencias. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Planificar un proyecto, algo que les permita vivir experiencias en este nuevo año de vida. Capricornio es otro signo de tierra, muy parecido a Tauro. Vienen a crear una estructura que sostiene a los demás. Su ritual de cumpleaños también tiene que ver con conectar con ese elemento tierra. Vayan al bosque, donde los árboles crecen y conectan con esa fuerza que le da las raíces al árbol, que es lo que le permite crecer. Eso es lo que viene a hacer Capricornio. Acuario es un signo innovador que viene a romper con los esquemas y con lo que está establecido. El ritual para Acuario sería iniciar algo nuevo, muy parecido a Aries. Y Pisces es un signo regido por Neptuno, el planeta de los sueños, la creatividad, la inspiración, la magia. El ritual de cumpleaños para Pisces es iniciar o hacer un mapa de sueños, un vision board, un mapa de sueños, tener allí todas las cosas que le permitan visualizar cuál es ese gran sueño que quiere manifestar en este nuevo año de vida. Y allí tienen un ritual pequeñito de cumpleaños para cada signo. Muchas gracias, mi querido Alex, por toda esa información. Así que me imagino que cada uno va a ponerse ahí como yo a hacer lo que tenemos que hacer. Así que aquí te paso. Muchas gracias, Alex. Y continuamos con nuestra querida Ariane. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!